Y aunque hoy todavía no hay un movimiento masivo, la empresa que tiene a su cargo el peaje de la autopista hacia el sur estima que serán miles de usuarios para esta Semana Santa. Los detalles los tiene nuestra compañera Carla Mejía. Así es, Eli, buena tarde. Qué diferente está el panorama este lunes santo a como estuvo el fin de semana. Supimos que varios vehículos transitaron por este sector que es el peaje. Los que se dirigen para Escuintla u otros departamentos como son también del sur del país. Recordemos que varias personas están de descanso desde el sábado. Entonces, por eso han decidido quedarse incluso en estos lugares. Para este lunes, según la información que nos han dado, está totalmente tranquila la circulación de vehículos. No va a haber tanta afluencia como se cree que podría haber para este lunes. Pero ya para el miércoles podrían ser más de 30 mil vehículos los que estén pasando por este sector. Porque varios salen de descanso a mediodía o incluso desde la mañana. Y se van a lugares como las playas de Escuintla. También algunos deciden irse a Mazatenango o incluso hasta Coatepec. Algunos viajan hasta este lugar que son alrededor de cuatro horas más o menos. Pero en este caso, según nos estaban explicando también, el retorno que será el domingo de resurrección, el 4 de abril, podrían ser más de 30 mil vehículos los que estén pasando por este sector. Y las filas son de alrededor de dos o tres horas para poder pasar por este punto. Por ello, es que solicitan a los guatemaltecos que tengan mucha paciencia y obviamente esta Semana Mayor que tomen todas las medidas de bioseguridad que se han recibido por parte de las autoridades. Recuerden que seguimos en pandemia y a pesar que se indicó que podían salir, que podían estar en la playa, que podían estar en estos lugares turísticos, tienen que tomar en cuenta, utilizar siempre la mascarilla, estar alejado de las personas, utilizar el gel para poder evitar la propagación del COVID-19. Este es mi reporte desde el PAGEL y continúo contigo.